Realmente yo creo que la característica primordial, esto hay que resaltarlo, porque muchos van fluctuando sobre su proyecto de gobierno, llegan, llegarían, digamos, si son electos con un proyecto que va mutando, pero vos le das previsibilidad a los socios de Colonia, a los guinchas sobre todo, porque va a tener representación no solamente de los socios, sino de todos los guinchas, porque vos, es como dicen habitualmente esa frase, administrás pasiones. Vos si sos presidente, el domingo se conoce que sos electo presidente, vas a administrar pasiones, no solamente la caja, el tesoro, digamos, de Colón, el patrimonio de Colón, que son sus jugadores, la marca, etcétera, etcétera. Eso es lo más difícil, administrar pasión. Sí, tal cual, y además hay que agregarle que no solo administrás la pasión que tenemos, todos los hinchas de Colón, bien como decís, todos los hinchas, o sea, simpatizantes, socios, todos, sino que también hay que lidiar con la administración de la pasión de uno mismo. Te puedo asegurar que me resulta más fácil la administración económica y demás, como lo puedo hacer en mi empresa, que la administración de pasiones. Realmente es un tema que a uno lo pone en alguna circunstancia bien y en otras circunstancias muy mal, por ejemplo, recién paro a Cargarnasta y dos socios que se me acercan con un planteo de un montón de cosas que quieren para un Colón y donde vas te encontrás con otras cuestiones que te van comentando y que te van diciendo y vos querés tener la solución de todos en el momento, pero realmente la situación institucional de Colón, bueno, nos va a llevar un tiempo, pero... y como vos decís, la previsibilidad es un factor fundamental, a punto tal que como siempre digo, nosotros ya hace tiempo estamos trabajando en Colón, porque la pretemporada ya la hemos conseguido, como la pidió el técnico en la ciudad de Valcarce, fuimos los primeros en hablar con él cuando no andaba tan bien, fuimos los primeros en ratificar... Esto vamos a resaltarlo, señores, porque me parece que no hay que ser hipócrita. En dos años vos generaste muchísimas cosas desde afuera y que por ahí, por un perfil bastante bajo en ese sentido, no quisiste exponer, decir, bueno, hacer un autobombo, yo conseguí esto para Colón, yo me movilicé para esto, movilicé con todo nuestro equipo, digamos, nuestra agrupación, hicimos esto por Colón. Esto es importante, porque no solamente generaste ahora una solución para el futuro gobierno, seas vos o quien sea, generaste una solución, digamos. Sí, generé un proyecto apuntado a las soluciones, a la búsqueda de las soluciones. Y ese es el punto de la previsibilidad, es decir, uno no puede trabajar, como uno dice, sin tener un plan A, un plan B, las distintas planificaciones son las que te van dando la previsibilidad, como te decía esto, a la pretemporada, el ratificar al técnico cuando no era fácil ratificarlo, pero eso nos permitió poder avanzar sobre los lugares que hay que reforzar Colón, empezar a charlar con Pancho Ferraro y con Darío Franco el tema de ciertos nombres para ocupar esos lugares, las cosas que uno se viene enterando en estas horas, que realmente también son lamentables, pero bueno, veremos el día lunes. Seguramente Charlie debe tener información en lo deportivo, que acaban de dejar libre a 8 jugadores, a Merin, a Leis, a Villaruel, una lista de 8 chicos con los que estuve conversando hace un ratito, en particular con Merin, lo hizo también el chino Aquino, desconocemos los motivos de por qué, o sea, otras cuestiones que están pasando en la sede, realmente basta con Colón, basta de hacerlo sufrir tanto, de dañarlo tanto, de una vez por todas, por lo menos, y es la intención que tenemos de llegar como quería, con una lista de 42 candidatos, con aire nuevo, con sangre nueva, que ninguno venga de otra comisión directiva anterior, que no existe ese tipo de contaminación, y así es como llegamos a las elecciones del domingo, con ese factor de previsibilidad... Pero pará, pará, me generaste una alerta. No, y te puedo tener tantas más. Este real no te va a 8 jugadores libres, Carlito. Sí, bueno, era una decisión que... Bueno, ¿cuándo fue la asamblea? Ayer. Antes de ayer. Antes de ayer, digamos, me parece que eran decisiones como la venta de jugadores, como tampoco la de dejar libres, creo que iba a quedar en mano de la comisión directiva que agarre esa potestad de dejar libres, ¿no? Porque, digamos, ¿en base a qué dejaba? ¿Quién tomó esa decisión? Que, bueno... Estás ahora, de una nueva elección, y vas a tomar una decisión de dejar libre el patrimonio del club. O sea, esto es una decisión... Pero que sabía que se iba a tomar... Y que va a gobernar por cuatro años. Exactamente. Además, los chicos desesperados acaban de hablar hace 40 minutos. Sí, sí, esto, recordemos que es ahora, porque estaba rumbo, pero bueno, lo está reafirmando en este momento. En 40 minutos, es decir, los chicos desesperados, frente a la fiesta, encima con contratos vigentes, lo peor de todo, que en esos casos los contratos están vigentes, o sea, que no sé quién tomó la decisión. Se ha ratificado el cargo de intendente en la institución a tres días de dejar la comisión directiva, o sea, se vienen haciendo cosas que... ¿Qué quiere decir eso? Que vos, a ver, que vos llegás el lunes al poder, pero vas a tener un intendente... Puesto hace tres días. Y bueno, ¿podés revocar ese mandato? Claro, pero a Colón le va a costar plata, y es lo que uno no quiere, obviamente, porque ante cualquier diferencia laboral, este va a ser sobre el salario... Ahora, Ricardo, yo te voy a preguntar esto, ¿qué le pasa a Godano? ¿Cuál es el problema de Godano? No sé, no sé realmente, no sé qué pasa... ¿O Godano y todo el resto de la edad? Y todo el resto de las personas que están dentro de la institución. Porque están haciendo mucho daño al que viene. Mucho daño a horas, a días, de terminar con el tema del acto eleccionario, de que el lunes puedan empezar un Colón. Ya por cierto que es bastante enfermo, pero así los llevan a terapia intensiva, es decir, y todo un desmedro de complicarle la gestión que nos toque a partir del día lunes, pero lo que no se dan cuenta es que el perjudicado es Colón, no es uno en persona, y esto es lo que quiero que tenga en cuenta el socio, digamos que se ha formulado un montón de proyectos, hemos trabajado tanto sobre eso que realmente el equipo que tenemos es de lujo, es de lujo para el fútbol inferior, es de lujo un Pancho Ferraro, es de lujo tener la coordinación general de un Juan José Ferrer, un Chupete Marini, tener al Chino Aquino para Reserva, que acá me acompaña, tener el resto de los chicos, el León Toledo, el Loco Sandoval, el Bocha Guzmán, el Tuca Rizo, Pedrito que ahora está un poco apartado con el tema de la comuna de Sauceviejo. Y eso es en definitiva lo que uno tomó todo este tiempo para trasladarle al hincha de Colón. Desde el barrio San Lorenzo, Cabal, Centenario, aprovecho para agradecerles a todos, Las Peñas, San Griluto, 4 a 0, las filiales que justamente son las que integran las 5 vocalías de mi lista, esto es Paraná, Coronda, Rafaela, Crespo, San Justo. Y bueno, llegó el momento final del esfuerzo, por eso la cara de cansado que tenemos todos. Digo cuando, por ejemplo, Ricardo, es tu caso, más allá de que tenés una elección, hay una lista, en este caso la de Marcelo Ferraro y gente que ha participado en Colón, que, bueno, habla, digo, hace un tiempo o no muchos días atrás se habló de, a ver, de este código de no, se puede decir de no agresión o entre sabaleros. Pero lo dicen, por ejemplo, ayer, alguno integrante a vicepresidente habla sobre la experiencia, por ejemplo, y la única experiencia es la lista de Lealtad Zavalera y el resto como que no tiene experiencia. Digo, el mensaje que le dejan al hincha, digo, de tu lado que tenés una elección, digo, cuando esa elección fue en poco tiempo, ¿no? Armada, ahora que vos trabajaste, ¿cómo lo toma, digo, en este caso la agrupación y tus pares, no? No, yo realmente, es cierto que hubo una charla de un pacto de una agresión en el cual, soy muy respetuoso de los compromisos que tomo y lo he cumplido al pie de la letra. No van a encontrar ni en red social ni dichos de mi boca donde yo haya agredido o atacado o pretendido perjudicar a alguno de los otros candidatos. Porque entiendo que son otro grupo de colonistas como yo, como nosotros, y que obviamente con las diferencias de saber, consideramos que estamos más capacitados por esa experiencia empresarial en la búsqueda del problema, en el proyecto para la solución y demás cuestiones. Pero sin duda, también creo... ¿Ellos estaban en ese acuerdo? ¿Estaba Marcelo Ferraro alguno? Porque yo lo escucho de ellos, digamos, de esta lista, el resto no lo escucho, digamos, ese cruce... De todas formas, los cruces que ha habido, que bueno, la gente lo ha visto y lo está viendo, a uno un poco lo entristece también. Porque podíamos haber llegado de mejor forma a la elección cumplimentando ese pacto de agresión. Pero bueno, uno no puede hacer más que cumplir con su palabra como lo ha hecho. El resto va de suyo. Es decir, que cada uno se ponga el poncho que le corresponde. Y por eso que yo generalmente trato de no hablar ni de los otros candidatos. Solo nos dedicamos a nuestros proyectos, a nuestro equipo. Por cierto, creo que el equipo más importante, con todas las glorias que me acompañan. Y bueno, con un Pancho Ferraro que, como decía el otro día, no nos olvidemos que es técnico campeón del mundo y el único que sacó a Messi campeón del mundo con la camiseta argentina. ¿Hacés un cierre hoy? Sí, hay una caravana. Ahora, desde las 18 horas, que va a arrancar allá en la curva de la Yel, en Santo Tomé. Vamos a pasar por Barrio Centenario, Avenida Freire, Mendoza, Rivadavia, Aristóbulo del Valle. Volvemos por Salud del Carril, General Paz, Boulevard, toda la Costanera. Y yo pedí terminar en la iglesia de Guadalupe. Ahí está. Bueno, a ver, seguramente... ¿Qué trayecto, digamos, enorme y convocante? Muy, muy, muy convocante. Le calculamos unas 4 horas, 4 y 5 horas de caravana, ¿no? Creo que hay algo de 70 y pico de coches que van a acompañar. ¿70 coches? Que van a acompañar en el inicio. Entonces repetí, Ricardo, el trayecto porque estén atentos a qué hora es la caravana. ¿A qué hora es la caravana? No solo eso, sino también para, digamos, viernes, para el lado de Santo Tomé, suele haber tránsito. ¿70 coches? Yo no me acuerdo de un candidato intendente, digamos. No, no. ¿70 coches? Para nada. Eso es lo que calculamos entre los que arrancan desde la curva ya del ayer y, bueno, así llegar hasta el final del recorrido. ¿Vos sos consciente de esto? ¿Vos sos consciente de que el lunes te puede cambiar la vida? No, el lunes va a empezar a cambiarle la vida a Colón. Sí, pero te digo, te puede cambiar la vida porque en cierta forma mucha gente piensa que es mucho más importante el presidente de Colón y el de Unión que el propio intendente de la ciudad de Santa Fe. Sí, sí, me lo han dicho, pero como yo no vengo del, a ver, hablando mal y pronto del palo político, y no tengo ningún interés político, esto lo hago, lo de Colón fue una obligación que tomé de meterme solamente en el terreno político de Colón, pero por cumplir con ese sueño, con esa pasión y con ese sueño por sobre todas las cosas. A punto tal que, bueno, en charla con íntimos, ¿no? Y me dicen, no, vos estás loco. No solo no tengo ningún interés político fuera de eso porque no, yo vengo más de la cuestión empresarial, no tanto de, sé manejar otras cosas, por ahí no, no. Pero tal vez no sea bueno como político, que no me lo considero, además que sea así, pero yo le he prometido que voy por un sueño. El primer sueño es ser presidente de Colón y el segundo sueño es cumplir con el nombre de la agrupación. Si ese sueño lo cumplimos, ese día se terminó el mandato de Ricardo Magdalena, pero fírmenlo. Todo el mundo me dice, no, vos estás loco, vos estás loco, ¿cómo lo vas a seguir después? No, no, voy por eso, voy por cumplir un sueño y si no, por lo menos intentarlo y lograr el engrandecimiento lo más que se pueda. Dedicale un minuto para el pueblo sabalero, para todos los socios que están habilitados a votar este próximo domingo. Mirá la cámara o como quiera, sí, pero dedicale este minuto para la gente que te va a votar y los que están todavía en duda. Bueno, yo todo lo que le puedo decir al socio sabalero es que realmente hemos tomado la previsión y las precauciones y el tiempo debido para tratar de llegar a todos y creo que hemos llegado en su enorme mayoría. Son muchos los agradecimientos que tengo hacia las filiales, las peñas, como decía, los barrios. Y creo que a través de todo el trabajo que se fue efectuando pudimos esta vez llegar con los 19 proyectos formulados por la agrupación. Desde lo mínimo hasta lo máximo, desde la atención a las disciplinas, como siempre digo que hay que prestarle atención también porque la nena que se pone o el nene que se pone una camiseta de hockey o de vóley o de básquet también representa a la institución y es tan colonista como nosotros. Y realmente de tiempo que están abandonadas y uno un poco que también tuvo que dedicarse a armar la cuestión presupuestaria del año 2016. Y todos los que me han conocido y todos los que he conocido a quienes les agradezco saben que a esto le hemos puesto el alma y la vida, el alma y la vida de esta campaña. Y que realmente a partir del lunes le vamos a poner el alma, la vida y la sangre. Lo que haga falta para volver a engrandecer a Colón y eso la gente me lo hace saber en la calle. Por eso yo sé que cuento con el voto y que voy a contar con el apoyo del socio y para aquel que esté indeciso que se anime, que se anime, que hemos confiado en cada cosa en Colón, que esta vez apostemos por un aire nuevo, apostemos por un cambio y estén seguros que se puede, seguro que se puede, que vamos por el cambio todos juntos. Ricardo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Aquí me envía, digamos por privado, un mensaje, Carlitos Román, que te mando un abrazo enorme. Yo también, Carlitos. Aguante Ricardo Magdalena, Carlitos Román. No, Carlitos era de Colón, mirá vos. No, no soy bien. Gracias, eh. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo también al chino que lo acompañó a Ricardo, el chino Aquino que está acompañándonos a Ricardo Magdalena. Bien, nos vamos a la pausa, ya volvemos y bueno, te vamos a seguir conversando sobre estas horas que quedan nada más antes de la veda para las elecciones de Colón. Después en un rato va a estar Abraham, en un rato va a estar Hilbert, pero el primero, digamos, que pasaba por aquí es Ricardo Magdalena.